Nunca bajo la mirada, mi destino es declaro, siempre yo voy por más Lucha, para tus sueños lograr, trabaja, como lo hice yo No te detengas, no le demente a lo que digan, dale, 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 sigue así adelante Lucha, quien dijo que era fácil, trabaja, ponle sentimiento y corazón No te detengas, quiero que canten conmigo, dale, 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 sigue así adelante Con Henry, sí, ganamos todos